Siento un gozo profundo en mi vida, cuando mando alabanza al Señor, el collero del agua que da vida, porque tengo a Jesús de Nazaret. Y dice así, hay gente que le empieza a levantar los brazos, cerrar los ojos y tiene que orar, no le gusta abrir la boca, aleluya y al Señor alabar. Si él está conmigo, ¿quién es contra mí? Hay gente que le empieza a levantar los brazos, cerrar los ojos y tiene que orar, no le gusta abrir la boca, aleluya y al Señor alabar. Andábalo de corazón, andábalo no togaste, andábalo no tenga miedo a tu señor Andábalo de corazón, andábalo no togaste, andábalo no tenga miedo a tu señor ¡A mi Dios! Por eso es que aquí estás bien como el hombre, no te ceda, no te ceda ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Cante mujeres! ¡A la balón de corazón, a la balón, sin miedo! ¡Alma a la balón de corazón, a la balón, sin miedo! Y conoceréis la verdad y lo otro, búsquese una Biblia y lea Oye, si tú no estás con el meneo del hombre, tan atractivo, tan atractivo Repíteme eso A lo balón de corazón, a lo balón de miedo A lo balón de corazón, a lo balón de miedo Es muy duro Amén 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 Amén